... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para ganar la gracia de la indulgencia, escuchemos primero con alegría el evangelio, disponiéndonos así, disponiéndonos así a peregrinar juntos hasta el santuario de Nuestra Señora de Alarilla, por cuya puerta entraremos para experimentar con gozo una vez más el encuentro con el amor entrañable del Padre, en el memorial de la entrega obediente de Cristo por nosotros, que siempre es esencialmente la Eucaristía. Oremos. Oremos. O Dios, origen de la verdadera libertad, que quieres que todos los hombres constituyan un solo pueblo, libre de toda esclavitud, y que nos concedes este tiempo jubilar de gracia y de bendición. Concedenos, te rogamos, que al ver acrecentada su libertad, tu iglesia aparezca ante el mundo como sacramento universal de salvación y manifieste y realice ante los hombres el misterio de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos y escriba esta palabra Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde una ¿No deja las noventa y nueve en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento Y al llegar a casa, reúna a los amigos y a los vecinos para decirles Felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta Que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse Palabra del Señor Palabra del Señor Hermanos, pongámonos en camino en el nombre de Cristo Él es la vía que nos conduce en este año de gracia Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Santa María, Madre de Dios Rogad por nosotros San Miguel, San Gabriel y San Rafael San Miguel, San Gabriel y San Rafael Rogad por nosotros Santos ángeles de Dios Rogad por nosotros San José, esposo de la Virgen Rogad por nosotros San Juan Bautista San Juan Bautista Ruega por nosotros Santos, Pedro y Pablo Ruega por nosotros Santa María Magdalena Ruega por nosotros San Lucas y San Marcos Ruega por nosotros Santos apóstoles y discípulos del Señor Oh, mal Víbranos, Señor De todo pecado Víbranos, Señor De la muerte eterna Víbranos, Señor Por tu encarnación Víbranos, Señor Por tu bautismo y tu pasión Víbranos, Señor Por el envío del Espíritu Santo Víbranos, Señor Nosotros que somos pecadores Te rogamos, oh llenos Para que nos concedas una verdadera penitencia Te rogamos, oh llenos Para que nos proporciones en este año de gracia La experiencia de la misericordia del Padre Que en ti se refleja Te rogamos, oh llenos Cristo, oh llenos Cristo, oh llenos Cristo, oh llenos Cristo, escuchanos Cristo, escuchanos Esta es la puerta del Señor Por ella entramos para obtener misericordia y perdón Gracias, señor presidente 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 en tus sueños en suscripto y en tus sueños más de la luz Dios gracias de lo que comentó, de reacción, de mis entornas, de esta ventana, con todo el sanguero. Con la actitud, desde que te envía más, y yo me entiendo, conmigo bien, y esperanza, que toma un mundo y me duele. Gracias por ver el video.